La inspección se realizó el día miércoles, se realizó una inspección ocular con el tema de derrames de combustibles, de lubricantes, se hizo una inspección de residuos en el cauce del arroyo, también se hizo una inspección en el lecho nitrificante de la nueva confitería y en conjunto con la cooperativa se tomaron muestras de agua. Yo todavía no tengo los resultados de esta inspección porque yo no estuve ayer, pero sí me tengo que juntar con el equipo técnico y los inspectores que llevaron adelante las inspecciones y en base a eso determinar a ver qué cosas se le va a pedir a la empresa. No, la hicimos de oficio, nosotros formalmente no tenemos ningún tipo de denuncia, sabemos por los medios y por la información que a nosotros nos fue llegando de que podía ocurrir algún tipo de irregularidad, por eso la municipalidad de oficio realizó la inspección. Igualmente nosotros realizamos inspecciones todos los años a diferentes cuestiones que tienen que ver con la parte ambiental en la zona de la olla y también aprovechamos de cara a la temporada para poder ver cómo estaba la situación con respecto al ambiente. No, no, las inspecciones que hemos hecho anteriormente siempre fueron inspecciones normales que siempre por ahí encontramos alguna cuestión que es para mejorar, pero no para llevar adelante alguna actuación administrativa que tenga que ver con una multa o con algún tipo de otro tipo de sanción más dura. Son cuestiones menores que se han ido mejorando.